En primera instancia lo debe conocer la gobernación departamental para conocer los ambos extremos. Tenemos conocimiento obviamente de la petición que hiciera un grupo de regidores de la actual corporación municipal que es de conocimiento de la gobernación departamental y de conocimiento nuestro porque no estamos en contacto con todas las gobernaciones a nivel nacional. Ahora, no conocíamos ese otro extremo que me llamó poderosamente la atención que la atención extraordinaria que realizaron precisamente para que fueran nuevos miembros, secretarios, sesoreros, auditor pues no se ratificó lo que manifiesta. No fue sancionada. O no fue sancionada. El tema es que yo le decía incluso al ministro antes de venir que era un tema que debería abordarse en la gobernación departamental y que para tal efecto necesitamos la contestación también de igual manera ya que usted lo leyó ¿De cuál es el argumento? ¿De por qué no? De hacer esas acciones que se supone ya fueron aprobadas por la mayoría de los miembros de la corporación municipal. En tal sentido tendría que elevarlo lo antes posible la gobernación departamental a la Secretaría de Estado de Gobernación y Descentralización para obviamente tomar la resolución final como lo manda la ley y en tal sentido sería mediante un acuerdo ministerial sobre lo que nosotros encontremos porque tiene que llevarse a estudio y eso no dilata mucho tiempo. El tema es que también las transferencias afectarían pero tampoco existen algún tipo de sanciones. Hay municipalidades que han tenido mucho más tiempo. Hay una municipalidad del tema de Juan Pujil que tiene prácticamente todo el año 2017. Y la ley no le contempla pues de que hay algunas acciones ¿Las acciones es el atraso en la transferencia? El atraso. Ese es un tema pues obviamente de la gestión que usted realiza en cuanto a la rapidez que lleve a sus proyectos y obviamente trae consecuencias porque también hay personas que hay que honrarles las deudas. Entonces yo le decía a la gobernadora pues yo iba a ser apto de presencia el día de hoy. Yo creo que ya conociendo señor alcalde usted tendría que inmediatamente ya enviar la parte que corresponde para que la gobernadora lo remita lo antes posible. De ser posible yo me lo llevo para deducir a la gobernadora para que el peruano nos tomemos una decisión y nos daríamos presente a la manera posible con todos los miembros de la corporación municipal. Agradezco su presencia, su intervención. Nosotros también hemos hecho solicitud a la Asociación de Municipios de Honduras a la cual pertenecemos, la opinión jurídica al respecto y le estamos pidiendo a la asociación la mediación respectiva porque sé que en otras instancias lo han realizado. Entonces, pero vamos a resultar con el secretario y yo le voy a hacer llegar todo el expediente a la gobernación. El día de mañana se lo prepara y el día de mañana a temprano se lo va a ir a entregar. La misma información que fue allá, la misma información que fue allá. Claro, para que se tengan todos los argumentos legales, ¿verdad? Pero sí, se lo digo, pues, en la trayectoria que hemos tenido en el área municipalista siempre hemos hecho hincapié en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos venido haciendo es respetar la ley como le hacemos el juramento, las promesas que nos toman al tomar la posesión de los bancarios. Y en base a eso, pues, vamos a presentar todo el expediente respectivo.